Sí, la verdad que el daño que los hicieron, lo sacaron todo el alambre del pulmón de la cancha que es esencial para jugar, para la liga, el que divide las dos hinchadas. Sin eso no podemos participar en la liga, porque eso es esencial para que nos sigamos. Esa es la primera condición que te pone la liga. Pero bueno, tuvimos el inconveniente este de que los robaron los alambres, ¿no es cierto? Ahora tenemos que ver cómo hacemos, ¿no? Sí, nosotros lo dimos cuenta anoche. Vinimos justo casualmente, se cae un fútbol para este lado y vinimos a buscarlo. Cuando vinimos a buscarlo estaba mal alambre. Pero el lunes hicimos práctica y estaba en el alambre. Así que ha sido entre luna y la madrugada, no, sí, el luna y la noche o el martes y la madrugada. Y aproximadamente la altura tiene 2 metros 20 y la longitud, estamos hablando que son más o menos 15 metros en un tramo y 10 metros más en el segundo tramo. Bueno, esto es lamentable que esté sucediendo en un club donde cobija a muchísimos chicos de esta zona en donde vienen a hacer deportes. En caso de no recuperarlo, ustedes no podrían participar, ¿no?, de la liga. Sí, en ese caso estaremos diciéndole que no vamos a poder participar. Pero bueno, no podemos dejar de lado eso. Vamos a tratar de trabajar y seguir haciendo, pero es lamentable y doloroso que sigamos trabajando para la institución y terminemos siempre con nada. Sí, tratar de hablar con esa gente que trate por lo menos de averiguar o de preguntar cuál es su procedencia, digámoslo así. Sí, bueno, seguimos trabajando con respecto al tema de las luces también, por otro lado, que bueno, hace meses atrás fueron, los enteramos que cuando vinimos a dar una práctica, que no teníamos el cableado para los reflectores que dan hacia acá, hacia el canal, hacia la parte norte del club. Bueno, ahora en esa misma parte, en este mismo sector, los encontramos que tampoco tenemos el alambre perimetral en cual divide las hinchadas que hacen las veces de pulmón. Así que ya sería más que suficiente ya el daño que han hecho. Bien. Este sector donde estamos ubicados nosotros, que es el sector norte de la cancha para ubicar a la gente, ¿está iluminado? ¿Cómo es de noche? No, de noche no. No tenemos iluminación en este sector. Se trabajó, se hizo unos planos para ver si podíamos, pero bueno, al ser muy costoso, decidimos no hacerlo. Bien. Y para también ubicar a la gente, aquellos que no conocen, cruza el canal detrás y está todo abierto. Exactamente, está todo abierto. Tenemos una longitud aproximada de unos 15 metros, desde el alambre perimetral, donde está el campo de juego, hacia el canal. Y bueno, cualquier persona que pueda pasar caminando por el sector de la calle, puede bajar el canal y subir hacia el club. Sí. ¿Cuál sería la solución? Porque bueno, ustedes como comisión sin duda trabajan, piensan, tratan de cuidar de que todo lo trabajado siga en buen estado. ¿Cuál sería esa solución? Bien. La solución en este lugar sería tratar de hacer la tapia o un cierre perimetral con tejido y alambre de púa, bueno, a cierta altura, para que podamos tener un cerrojo en lo que es la institución y tratar un poco que no se lleven las cosas. Bien. E iluminación también. Y la iluminación también, que es la prioridad ahora número uno. Estamos trabajando para volver a colgar las luces. Ya por cuarta vez en los años que tiene la iluminación puesta, los han robado cuatro veces. Sí. Aproximadamente estamos trabajando con casi 200 chicos del primer reserva y estamos ahora con los más chicos, sí, estamos trabajando con luz de día, pero en la noche prácticamente estamos haciendo un sacrificio y los chicos están haciendo un sacrificio para poder entrenar, ¿no es cierto? Porque no podemos sacrificar a los chicos por cuatro o cinco delincuentes que lo están haciendo un daño permanente. Yo creo que podría la gente o la comunidad, que no sé, como estamos en este momento, no sé, tengo mucha rabia encima porque hace 20 años que estamos luchando por esto y no luchamos personalmente porque acá la gente de la comisión no se lleva nada. Al contrario, tiene que poner sacrificio y poner dinero y poner tiempo y poner todo para esto para que la gente se ensañe con Promesa del Norte, que es una institución, como dijiste vos, que estamos teniendo 200 chicos acá. Por ahí las instituciones, nosotros llamamos a la solidaridad de la institución, de la gente que pueda colaborar con la institución, ¿no es cierto? Porque hasta ahora nunca, creo que nunca hemos salido pidiendo nada a la comunidad, nunca. Pero lo tratamos de resolver, pero estamos pasando en un momento, el país y el pueblo está pasando un momento muy crítico y a nosotros ni hablar lo nuestro porque acá esto es todo dinero y estamos a empezar el campeonato. Por esa gente de la comisión que por ahí tiene ganas hasta de ser tarde de la comisión porque trabajan y trabajan y trabajan y sabemos todos más o menos, sabemos, yo creo que indagando un poquito se sabe acá en Villa porque Villa no es tan grande, quién es el que está haciendo estos daños. Yo creo que no estamos cagándole las tintas a nadie, pero la verdad que no podemos salir nosotros a investigar lo que pasa acá. La otra vez lo robaron el portón también, que gracias a unos vecinos que hicieron una denuncia, lo encontramos, todo desarmado, pero lo encontramos. Pero yo creo que esto se sabe y la gente que se anime o que se llegue, ahí cuando en el portón llamaron anonímicamente y bueno, pero por ahí te desborda, te desborda porque yo como Rubén hace 20 años que estamos acá adentro y toda la vida tratamos de, tratamos y vamos a ir insistiendo porque esto no los va a tirar los brazos abajo, ¿no es cierto? Pero por ahí uno ya desconfía y te sale la rabia por dentro porque por ahí son los que vienen a sacar acá, las cosas tienen hijos o han pasado por la institución o no tienen, alguien tiene a nadie en la institución. Por eso, disculpen por ahí lo que uno expresa, yo no soy así, pero me da cierta impotencia de esto porque uno trabaja para esto y para los chicos, más allá en la institución, porque la institución es un predio que la comisión se va a ir, se va a ir de acá y va a seguir funcionando, pero así no, así no se puede. Bueno, déjame agradecer entonces a todas las personas que colaboran con la institución, a todos los negocios y los comercios, pero bueno, a las otras personas, si tienen algunas novedades, alguna información, que los hagan llegar.